Hola amigos, ¿cómo estamos? Voy a deciros una cosa muy importante que afectará a los vídeos y directos del canal a partir de ahora. He de decir que me es prácticamente imposible subir tantos vídeos como hacer directos, pero una certa de afortunados acontecimientos me ha permitido tener algo de tiempo libre a partir de este mismo día. Lo que tengo que decir es que, muy atentos, los viernes, sábados y domingos tendré tiempo por la tarde a las 3 y media hora española para realizar directos desde mi casa, por lo que a partir de este mismo momento se abre la veda y podemos volver a verlos y continuar con el contenido del canal. Eso sí, es complicado que tenga tiempo todos los días de hacer directo, por lo que tengo que añadir que no todos los viernes, sábados y domingos habrá directo. ¿Cómo sabréis cuándo habrá? Es muy fácil, tendréis que activar la campanita que veréis ahora mismo. Hay que ir bajo a la derecha de este vídeo, clicar en esa campanita que veis a continuación y poner todas, para que cuando suba un vídeo o una publicación del canal siempre se os notifique. Subiré un vídeo informativo diciendo que esta misma tarde habrá directo. Será un vídeo de unos cuantos segundos para que sepáis exactamente cuándo tenéis que venir y se subirá una hora y media dos horas antes del directo. Si no os ha llegado en ningún momento el vídeo o la notificación, podréis ir ahora mismo a la descripción del vídeo. Allí encontraréis mi cuenta de Twitter, donde pondré cuándo será el directo e incluso si en ese momento estoy en directo. Intentaré que el directo sea también en dos plataformas diferentes, YouTube y Twitch. El canal de Twitch también lo tendréis en la descripción, así que podréis verla cuando más os guste y también podréis apoyarme si os gusta el contenido que os traigo, suscribiéndoos y aportando bits en Twitch. Y eso es lo que quería deciros chicos. Antes que nada podéis ir bajo a la descripción y ahí veréis todos los enlaces tanto de mi Twitter como de mi Twitch para que podáis seguirme. También os tengo que decir otra cosa, mañana día 18, viernes, habrá el primer directo del canal a las 3 y media, hora española de la tarde. ¿De acuerdo? Os espero mañana y que tengáis buenas fiestas con la familia. Estéis bien y no os portéis mal, que Papá Noel está a la vuelta de la esquina y este año tiene un trabajo acojonante.